¿Es esto realidad o es un mal sueño? Vamos al mundial en el grupo de la muerte Contra Uruguay, Italia e Inglaterra Ay, juega Pirlo, también va Lotelín Suárez, bufón, de la Champions un montón Nos van a gorrear y a Brasil solo vamos a pasear Incrédulo, no seas mamón Pinto es buen entrenador, meta el bus y vámonos Ahí está Camel, que es de la Árcena, también Ruiz y Navas que juega en España El sol es el hijo de Lima Y una estrella de su espía Saborío Y esta chica ¡Ganadero! 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 Solo queda ahorrar También esperar a ver si Costa Rica, en Rusia otra sorpresa nos da. Gracias por ver el video.